¡Corre, azul! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre! Estamos a salvo por ahora ¿Qué es eso? ¿Es una mordida? ¡Demonios! No me queda mucho tiempo Necesitas escapar de aquí No te voy a dejar Escúchame Vete, yo los distraeré Lo suficiente para que puedas escapar Solo vete Gracias, amigo Muy bien, empecemos Dime, Celeste, ¿dónde estabas cuando encontramos el cuerpo? Estaba arreglando los cables El tripulante promedio tarda 3 segundos para terminar la tarea Estos informes me dicen que tardaste 5,4 segundos ¿Me pude haber equivocado? Sabía que dirías eso Chequea los registros de tus anteriores partidas Tienes un promedio de 2,5 segundos Así que rara vez Así que rara vez Te equivocas No tengo nada más que decir Claramente Eres el impostor Pero que yo no soy el impostor No, blanco Amigo mío ¿Por qué siempre alguien tiene que morir en electricidad? Te tengo que llevar al médico Doctor, doctor Me tiene que ayudar, por favor Encontré a Blanco Muerto en electricidad Tirado en el suelo Ya veo Déjalo compruebo Sí Está muerto ¿Lo va a poder curar? Claro que sí Solamente tengo que hacer... Blanco ¿Estás bien? Ah, qué bueno Oh Estamos jodidos Díganme de una vez ¿Quién es el impostor? Él está Literalmente Cubierto en sangre ¿Es que no soy yo? Hmm ¿Qué de ti, café? Él tiene cadáveres al lado suyo Ahm Pero yo no soy ¿Qué? Es él Creo que está claro Quién es el impostor No me lo creo Chau